Me juraste sincero amor, tus palabras dulces creí Por entero te di mi amor, tu engañaste mi corazón No te creo, no te creo, no te creo, ni te creeré No te creo, no, no te creo, no, no te creo Ya nunca más Tu mirada me cautivó y sincera me pareció Pero luego con tu destino, tu engañaste mi corazón No, no te creo, no, no te creo, no, no te creo Ni te creeré, no te creo, no, yo no te creo, no, no te creo Ya nunca más Me dijiste te doy mi amor y el mío yo te entregué Nuestro idilio muy corto fue, tu engañaste mi corazón No, no te creo, no, 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 no te creo No, yo, yo, no, no te creo, ni te creeré No, 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 no te creo, no Yo no te creo, no, 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 no te creo Ya nunca más